Buenos días, queridos profesores. Es para mí un orgullo estar en este evento que por primera vez tiene su formato y su versión virtual. Ayer, el ministro nos contó sobre la entrega de tabletas realizada en Curití Santander, donde conversó con los estudiantes acerca de los contenidos educativos incorporados en esos equipos y vimos que la respuesta de estos estudiantes, de los beneficiarios principales, es absolutamente emotiva. Les cuento que en este momento tenemos más de 9 mil profesores inscritos participando de esta jornada inédita de Educa Digital. Para el Ministerio de las TIC y para mí en particular, es de absoluta prioridad trabajar en la entrega de las herramientas que necesitan los educadores, ustedes los formadores de las nuevas generaciones. Hemos avanzado ya en el recorrido, pero necesitamos definitivamente hundir el acelerador, de tal manera que Colombia se convierta y se posicione como la pionera de la región y ese es nuestro camino. Tenemos docentes con las mejores calidades, con profundo conocimiento y la metodología ajustada a nuestros alumnos. Ahora, debemos hacer el engranaje con la tecnología, con las aplicaciones que facilitan el aprendizaje en esta era digital. Uno de los principales objetivos de la convocatoria de Crea Digital es la producción de contenidos con énfasis educativos de altísima calidad. Por esto, el 100% de los contenidos que han sido producidos con los recursos de la convocatoria tienen este enfoque. A 2016 se han otorgado 10 mil 400 millones para 93 proyectos en diferentes categorías como por ejemplo animación, videojuegos, ebooks y otras adicionales, en los cuales siempre es transversar el tema de la educación. Desde el año pasado, trabajamos de la mano con computadores para educar en la inclusión de los contenidos ganadores de Crea Digital en las nuevas tabletas y portátiles que entregamos en las instituciones educativas públicas a nivel nacional. Actualmente, varios contenidos de las versiones anteriores de Crea Digital fueron ya incluidos. Encuentro de almas en la categoría de ebooks del año 2014. Las niñas de la guerra en la categoría de animación del año 2014 también. Gaia, un juego por la vida, también fue incluido y fue ganador de la categoría de videojuegos en ese mismo año. Enciclopedia virtual para niños sordos. Conoce tu mundo, ganador de la categoría dirigida a proyectos con contenidos para la inclusión de personas en condición de discapacidad del año 2014. La idea es que a finalizar el año 2016 se complete la entrega de las 55 mil tabletas que tienen incluidos estos contenidos, cuya gran parte ya ha sido entregada en municipios como Puerto Colombia, Lorica o Turbaco. Adicionalmente, los contenidos ganadores de Crea Digital han sido entregados a canales de difusión y de uso educativo como la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas a nivel nacional. Y canales de televisión regional como Señal Colombia, donde se han reproducido varias de las series ganadoras de la categoría de animación. Desde el Ministerio estamos absolutamente convencidos de que con la tecnología fortalecemos todo el ecosistema educativo. Por eso no nos limitamos a entregar los equipos a los estudiantes, sino que adicionalmente tenemos proyectos para brindarle conectividad a los maestros. Capacitamos en el uso y apropiación de la tecnología. Desde los Biolabs generamos y promovemos la creación de contenidos educativos digitales. Finalmente, desde nuestra dirección de apropiación buscamos reducir la brecha digital entre los padres de familia y los hijos a través de la escuela TIC de familia que ya mencionó y explicó la doctora Adriana Correa el día de ayer. La combinación TIC-educación transformará la vida de todos los colombianos. Nos vemos la próxima semana en Buga. Un gran abrazo para todos ustedes, profesores. Allá nos vemos.